En mi mente y nada más Solo son retratos que observar Por eso hoy mi verde es gris También que la lluvia para mí Recuerdo bien cuando al rockear el teatro colapsó No pensé que fuera a extrañar tus morgas por Si yo pudiera otra vez A un escenario al fin volver Tal vez no habría quien quiera mirar O esto no se pueda reparar Tu acto bala de cañón me daba ilusión No eras tan gracioso más me hacía reír tu humor En mi mente y nada más Son solo retratos que observar Traigan la cámara Estoy a cuatro ¡Ah! ¡Guacaguaca! El gran Gonzo volará de nuevo al fin Desvándese de poquito Esta canción es totalitariamente La mente transparentemente deprimente Así Uno, dos y medio Si orgullera otra vez Esas risas provocar Se podrá cantar otra canción Pero aquí estoy nada más Son retratos que en mi mente están Parece que no tienen la intención de verse en un largo tiempo Será una película corta, ¿verdad?